hola chicos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo otro video haul el haul del mes de agosto y aquí tengo mi cesta con todos estos productos que compre este mes así que empezamos rápidamente con las cosas que he utilizado, que he utilizado, que he comprado para mi cabello como se habrán podido dar cuenta, me hice un ombre o unas mechas californianas o unas mechas brasileras no se que nacionalidad tenga realmente no las he preguntado, no le he visto la visa este, me las hice yo mismas, yo mismas, me las hice yo en mi casa porque quería aprender a hacerlas y no quería pagar una peluquería porque no la iba a pagar este, empezando, me compre este tinte de Salern, lo tengo así porque, mi mamá lo botó ah no, aquí está, aquí está este tinte sin amoníaco, pero también sin amoníaco y era el tono rubio claro, rubio claro 08, como ven me lo terminé, no me lo terminé yo completo sino que también lo compartí con mi madrina, pero este tinte nunca me agarró, yo al principio ingenua yo, este, me pinté primero el cabello, no me agarró, nada, sin decolorarme ni nada después fui a decolorármelo, compré el, la bolsita de colorante y una ampolla de Salern y el decolorante era, no sé, las dos cosas me salieron en 20 bolívares, pero mi mamá lo botó y no sé, no se las pude enseñar ni siquiera por aspectos acabados porque mi mamá va a ser la culpable de que yo no haga más videos acabados prácticamente porque todas las cosas me las botas, tenía una bolsota como con 30, no sé, es una bolsa gigante como muchas cosas acabas y mi mamá todo lo botó, todo lo botó, bueno ya, cero rencores con mi mamá, y bueno me lo decoloré y luego me volví a pintar con este tinte de Salern pero no me agarró, me agarró como un amarillo verdoso, horrible, y este, no, realmente me no me gusta el amarillo y ok, me equivoqué, no, no, o sea, yo prefiero un color marroncito algo más bonito y quedó así y me compré después este color touch de hueleda, de huela, huela es el de brown, de brown, bueno es que tenía un nombre bastante extraño, era como marrón dorado, creo que era marrón dorado, bueno, en fin, este es, este a mi me costó 42 bolívares, no, 40 bolívares y este me costó 42 bolívares, luego compré agua oxigenada, compré una de 30 volúmenes para la decoloración y 20 volúmenes para pintarme el cabello, cada uno me salió en 8 bolívares de plantura y eso fue todo lo que utilicé para el cabello, luego este mes me volví pero loca comprando cosas para las pestañas y porque fui a person in person y tengo nueva imagen, tengo nueva tienda en la tienda y wow, encontré esto, ay, se me gana, si ustedes van a MAC donde consiguen la dúo, la van a encontrar como en 150 bolívares, casi 200, como, perdón, este me costó 90 bolívares, es la original, tenían la transparente que yo le digo como la original, pues, la clásica y tenían la negra, 90 bolívares y es la mejor pega de pestañas que ustedes van a poder conseguir en la vida, esto es buenísimo, buenísimo, ok, la de Adora es buena, es mucho más barato obviamente, cuesta 16 bolívares, pero, es buena, pero esta es mejor, es más cara, pero es excelente, o sea, es demasiado buena, cómprese, y este, me compré estas pestañas postizas de Ardell, me costaron 42 bolívares, la compré en el centro, que son donde uno consigue esas cosas más baratas, y bueno, no son para mí, o que tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez las usa para mí, pero siempre las compro como para tenerlas guardadas por alguna clienta, también compré unas de Adora, pero es que esas subieron de precio, esas me costó 20 bolívares y ya las gasté en una clienta, así que no tengo ni la cajita, ni nada de eso, después fui al Outlet Center, y me compré estas de Ardell también, pero estas me costaron 19 bolívares, estas ya las usé para el día de mi cumpleaños, pero las limpié y las guardé y me dije a poner para enseñarles las demás que yo las pienso volver a utilizar, me gustan porque son de esas que son un cuartico de pestañas, y son súper chiles, son súper naturales, y me gustan, aunque me dijeron que no se me notaron que las tenía puestas, porque mis pestañas son así como, a ver, luego fui al Outlet Center, creo que fue ese mismo día, sí, fue ese mismo día, y encontré esta base color este, que yo la vi y dije, nada, este es el tono, igual al de mi piel, ¿verdad? Idéntica, bueno, dejando el sarcasmo atrás, este, me gustó mucho esta base, porque primero es color este, ya la he probado, me encanta esta base, pero es súper oscura, aquí no tienen esta base en los stands de Revlon, y es el 440 Hamogani, bueno, no sé, en fin, este tono, y lo que me gustó muchísimo, sin que se me caiga, fue el precio, me costó 9 bolívares, 9 bolívares, y me cercioré de que estuviera sellada, está sellada, está buena, está completa, y por 9 bolívares, cuando tú en forma todo vas, y encuentres la color este, y ahora está en 160 bolívares, de 160 bolívares a 9 bolívares, excelente para mí, maleta de maquillaje, obviamente, porque para mí, explícame, bueno, este, ¿qué más? Ah, luego fui, yo me compré algo más, ah no, perdón, estas pestañas, yo me las compré con Merlini, yo primero fui al Outlet Center, compré esta base, nada más esto, y luego, bueno, me compré esto, y luego fui con Merlini, que ella tiene un canal aquí en YouTube, aquí abajo, se los dejo en la descripción, porque el nombre nada más ella lo sabe pronunciar, y ella dice que es fácil, según ella, me compré estas pestañas, y este labial de Wet n Wild, es el 901B, y, bueno, es este de acá, es un tono rosadito, bien clarito, pero no es que me lo compré, me lo regalaron, o sea, fuimos, y teníamos, yo tenía estas dos cosas, esto tenía precio, esto no tenía precio, entonces, como que el muchacho le pregunta al otro, mira, ¿cuánto cuesta esto? Entonces el muchacho le dice, no sé, 9 bolívares, ni idea, y el chamo después viene y me ve así, ay, qué importa, lo metió en la bolsa, y cuando vi nada más me cobraron las pestañas, me regaló el avión, muchas gracias, muchacho extraño, no te conozco, pero gracias. A ver, luego fui a Persony a buscar una lima de uñas más o menos de este estilo, y costaba 30 bolívares, y yo, ok, 30 bolívares por esto, no, 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 entonces me fui a esos sitios que quedan en Sabana Grande, que es como una tiendita que todo es baratico y todo y eso, entonces se ven en pura baratija y eso, que sí, collercitos, pulserita y todo así, se llama Pachita, 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 creo que es Pachita, y me compré este que es de JBL, que era lo que yo quería para las uñas, y me costó 15 bolívares, me costó 15 bolívares, me acuerdo, 15. Ok, ahora voy por mis regalas de cumpleaños, como ustedes saben, cumplí el 10 de agosto, muchas, 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 muchas gracias a las chicas que me felicitaron por Facebook, por el canal, por Twitter, gracias por las que se acordaron y por las que no se acordaron también, el cariño va a seguir siendo el mismo. Este, bueno, voy a estar empezando por estos regalos, me regalaron este perfumito, o colonia, como le quieran decir, de Precious Secrets, es el número 56, y por ahí leí, aquí, era que lo asocian con una colonia de Paris Hilton, es esta de acá, no sé qué colonia de Paris Hilton será, yo tenía la cancan, pero esta no es, huele rico, huele dulce, pero es como cítrico y es muy fresca, es como muy fresca, y me gusta, me gusta, a mí me gustan mucho los olores extremadamente dulces, entre más dulce y empalagoso, mejor, pero está fresquita y cuando no quiero estar en ese extremo de dulces, muy bien. Luego, esta paleta de Clean Color, que muchos ya la vieron en un tutorial que dice colores, colores neones, que está en otro canal, aquí abajo les dejo el link, esta paleta me la regaló Irma, muchas gracias Irma, son estos tonos de acá, son tonos mate y tonos super shimmer, pero extremadamente shimmers, son muy pigmentados, miren, nada más la toqué, algunas no tanto, pero este sulquez es mi favorito, son un poco polvosos, no les voy a decir que no, pero este, son hiper contra pigmentados, a pesar de, de todo, con una buena prebase, aguantan muy bien, ya los he usado bastante, y estos son los tonos shimmer, son estos de acá, y los me los voy a colocar en la otra mano, estos tonos de acá, y muchas gracias Irma, ya te dije que me gustó muchísimo tu paleta, gracias. Este, luego me regalaron estos dos esmaltes de uñas de la marca Karolais, este es un naranjita y este es un lila, muy muy bonito, no los he usado, pero este, ya les contaré que tal. Y bueno, esto, lo que les voy a mostrar ahorita, todo, todo, todo esto, me lo regaló una suscriptora, que yo digo que ella siempre se ha pasado conmigo, de verdad que, es como que, uh, gracias, de verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Se decidió a mandarme unas cositas de cumpleaños, y creo que se pasó con las cosas, pero bueno, me regaló esta mascarilla de Freeman, que ya la he utilizado y es demasiado rica, es, eh, facial antiestrés, esta de acá, y es azul, y a mí me encanta el azul, es así, sal, azulita, huele muy muy rico y te deja la cara así, tío eso, y luego te la limpias y te deja esa sensación fresca en el rostro, me encanta, sé, eh, no sé los precios, porque fue un regalo, pero sé que estas cosas, esta mascarilla la venden en Don Lolo en Margarita, por las que pueden ir o las que están allá en Margarita y quieran adquirir una de estas, supongo que habrá otras presentaciones, todavía tengo los swatches de irme. Este, ¿qué más? Me regaló estos dos pigmentos de NYX, eh, son dramatic, dramatic eyeshadow pigment, este de acá es el violet y este es el beauty queen, voy a tratar de hacerles unos swatches, aquí, tienen, uff, bastante cantidad y de verdad que la pegó con mis colores favoritos, este es el violet, ay, no se ve muy bien, es un poco complicado sacar la tapita, este es el violet y ya les voy a mostrar el beauty queen, y de verdad que yo casi lo como, y este es el beauty queen, este de aquí abajo, y de verdad que son súper, súper bonitos, creo que estoy todo manchada de swatch y de cosas de esas, eh, sí, me voy a lavar las manos y ya vengo. Luego, también me dio estos tres labiales, o bueno, esto es el lip liner de Sabrina, esta marca, de verdad que no sé de dónde la venden, ni nada, le voy a hacer los swatches, este es el... es que no sé, no tienen, no tienen nombre, realmente, no lo tienen, y es muy extraño, pero son muy bonitos, no son tan cremosos, pero con bálsamo van chéveres, son estos tres tonos de acá, que vendrían siendo estos, que más, que más, que más, que más, también me regaló esta prebase de NYX, el eyeshadow base, en el tono ESB03, tiene color y de verdad que sirve como corrector, color, lo he estado usando bastante, este de acá, te iguala el párpado, muy chévere, y que más, también me regaló este... me pica... esta vaselina perfumada de Agatha Ruiz de la Prada, que huele a frambuesa, y tiene más o menos este aspecto, así. Tiene color, más no sabe a nada, lástima, porque huele muy rico, huele muy rico, muy rico. También me dio este rubor de Balmy, el Off Perfect Finish, en el tono Frosted Peach 06, yo no tenía esta presentación, pero de verdad que me gusta mucho, porque es como muy compacta, muy fácil de llevar, y es, como lo dice el nombre, un tono durazno con destellos dorados, como es con escarchita dorada, que el escarcha realmente se pierde cuando tú aplicas el rubor, pero el rubor es muy, muy bonito, y es más pigmentado que el que yo tenía antes, que es mi favorito, este de acá. Si lo difuminas queda un tono bastante saludable, bastante bonito, de acá. También me dio este Revlon Just Beaten, en el tono Passion, que es este tono de acá. Muy bonito, queda muy natural, pero seca un poquito los labios. También, 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 este, me dio este Mega Bronzer, de Victoria's Secret, en el tono Light to Medium, que tiene este formato de brochita. Me gusta bastante el producto, pero la brochita, la brochita huya, huya mucho, y me parece que va a ser complicado de lavar, quiero tratar de ver cómo saco el producto, y aparte porque se desperdicia mucho el producto aquí, salió un chorro, pero queda hiper, mega natural. Que te digo, mira, muy bien, y tiene un pequeño destello, pero mínimo, que casi es imperceptible, que lo puedes utilizar hasta como contorno muy, muy, muy ligero. Y por último, de las cosas que me regaló Sol Ángel, algo que cuando lo vi me quedé, que no puede ser, que no puede ser, me regaló esta prebase de ojos, la Shadow Insurance de Too Faced, es una prebase muy buena, muy reconocida en YouTube, y aquí no se consigue, es de este tono, así. Yo ya lo había probado antes, de un, una muestra que me habían regalado, y tenerla así en grande es como que, wow, me va a durar la vida, y tengo un montón ya de prebases, es esta de acá, pero tiene un tono piel, pero cuando tú la difuminas, no se vuelve nada, es un poco pegajoso, supongo, para que se adhieran mejor las sombras. Y, este, por último, los regalos que me quedan por enseñarles son las de mi novio. Él se negó mil veces a regalarme cosas de maquillaje, me dijo que no me iba a comprar cosas de maquillaje, que me iba a comprar ropa, cualquier cosa, y yo no, yo no quiero eso. Y bueno, ahí más o menos estuvimos peleando un rato, y bueno, me compró esta brocha de Real Techniques, que la quería desde hace tiempo, es la Lash Brom, 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 Bromber, Bromber. Bueno, ahí va, costó 66 bolívares, es esta de acá, y la quería, sabes, uno tiene millones de estas brochitas, que vienen millones de kits, que no te sirven, pero, lo que me gusta, es que este cepillito, de acá, es metálico, por lo cual, funciona excelente, para separar las pestañas. Este sí funciona, y es muy, muy bueno, dejo las pestañas separadas, y te quita los grumos. Se los recomiendo ampliamente. También me dio esta cremita, de Victoria's Secret, la Passion Coconut, que estoy enamorada, ay, enamorada de este, de esta fragancia, de esta, y de la Vanilla Lace, que, pfff, me encanta, oh, me ha sido rica, y esta me costó, 180 bolívares, en la Victoria's Secret, no, 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 eso fue en otra cosa. Y, este, el regalo como que estrella, ya se los voy a mostrar, que está atrás de mí. No se las voy a encandilar, pero, es este espejote, se lo voy a poner así, porque, es, este espejote, creo que no se va a abrir completo, tiene una base de, de, vidrio, es de Revlon, costó, como, yo sé que me sé los precios, de todo el regalo, pero yo fui a elegir mi regalo, costó 700 y algo, eh, aquí tiene la parte de aumento, y este es el normal, pero lo súper cute, y súper extraño, de este, espejo, es que, tiene tres niveles de luz, pero la luz es touch, creo que aquí se va a poder ver la luz, sin que las encandilen, y si lo toco, se prende, se prende más, se prende mucho más, y se mueve, en todas partes, es así, y es súper chévere, este, y por último, por último, esta vez sí, por último, ya no hay más nada, les voy a mostrar unos collares, que me compré, yo no suelo mostrar, eh, cosas accesorios, pero tienen que ver con cosas de maquillaje, y me gusta mucho, eh, las chicas que me conocen, que me han visto en persona, y me han tratado un poco, se han dado cuenta, que yo siempre utilizo, fijes, y collares, muy llamativos, porque no uso ni, collares, eh, no, perdón, no uso ni cercillos, ni anillos, aunque me compré unos, que me quedaron, ni pulseras, porque no me quedan, porque soy muy delgada, y siempre utilizo cosas muy cantosas, así, eh, me regaló, este, esta boquita, con este labial, yo adoro las boquitas, estoy obsesionada con las boquitas, me gusta mucho, este de acá, me pareció que es súper cute, que combina mucho con mi personalidad, ¿no? Este lo compramos en Bisú, no, Bisú, ¿qué estoy hablando, chicas? en Balú, y costó, 70 y algo, no me acuerdo muy bien, si 75, algo así, y también estaba, este otro de acá, que es una boquita, también estaba en fucsia, que tiene acá, eh, un, un labialcito, brindando, y este costó 30 y algo, 50 y algo, no me acuerdo, y de verdad que, ay, son bellos, mira, mira, yo, y bueno, nada, chicas, este fue todo el haul, ya sé que es súper largo, y fueron súper cosas, de verdad que, muchas gracias a todas por verme, muchas gracias a las que, me felicitaron en mi cumpleaños, les mando un beso, gigante, y nos vemos, en el próximo video, chao, se los he recordado, en todos los videos que he hecho, me abrí un blog, síganme en el blog, chicas,